A ver, seamos sinceros, si le has dado el play a este vídeo es o porque te gusta Lars von Trier o porque simplemente tienes curiosidad o porque estás mal de la cabeza. Hoy, día 25 de enero, llega a España la nueva película del director Lars von Trier, un personaje que cada vez que estrena una película nos deja a todos un poquito con el culo torcido. Un director muy polémico y que durante muchos años estuvo vetado en ciertos festivales porque, bueno, digamos que tiene un estilo bastante especial. En este caso nos trae la historia del asesino en serie Jack, interpretado por Matt Dillon. Además, en el casting cuenta con Bruno Gans y Uma Thurman, entre otros. De esta película se ha dicho que era muy sangrienta y muy gratuita, pero últimamente he visto películas mucho más sangrientas. Esperaba más, esperaba más sangre y, a ver, no es una película agradable, dejémoslo claro, pero las he visto peores. Fuera de España han sido muy duros con esta película porque no ha gustado nada. Y el caso es que es un director al que hay que acercarse con mucho cuidadito y saber un poquito, al menos, lo que te vas a encontrar. En este caso nos cuenta la historia de este asesino en serie, relatando sus primeros asesinatos y cómo se fue desarrollando ese instinto asesino, pero además haciéndonos un gran análisis de la mente de este asesino, de sus obsesiones y de sus problemas y de lo mal que está de la cabeza. La cuestión es que aquí el director además ha querido hablar de sí mismo y es que refleja muchas de sus obsesiones en las obsesiones de este personaje, por lo que, bueno, puedes llegar a interpretarlo como que Lars von Trier podría ser un asesino en serie si le dejaran, nunca lo sabremos, pero este hombre no está muy bien de la cabeza. Ha conseguido expresar a través de este personaje todo lo que piensa sobre la sociedad, sobre las mujeres en concreto, que no acabamos muy bien paradas, por cierto, y, bueno, ciertos traumas que tiene. Creo que es una de las personas a las que no me gustaría conocer en persona. Dejémoslo ahí. Pero aquí a lo que hemos venido es hablar de cine y es que esta película es impecable en muchos sentidos. Si hablamos de cine, está tan bien hecha, tan bien rodada y sobre todo con un guión que parece encaje de bolillos, calculado hasta el último párrafo, línea, letra, punto, todo. Es un guión que da gusto, todo está pensado, todo tiene su sentido. Además, habla muchísimo sobre el arte, sobre su significado y sobre lo que significa para el director en concreto y cómo él es capaz de ver arte en lo que otros consideramos inmoral y, no sé, poco adecuado. Por lo tanto, es una película que técnicamente es espectacular. Matt Dillon está enorme como el asesino en serie, Jack, con una voz que da escalofríos, sinceramente. En un primer momento te puedes reír, puedes encontrarte con una comedia negra, un humor negro muy cohen, diría, pero cuando la película va avanzando la cosa se pone seria y deja de hacerte gracia. Empiezan a pasar cosas muy traumáticas y difíciles de digerir y de ver, sobre todo, con una tensión que es espectacular. Hay escenas en las que, vamos, se puede cortar la tensión con un cuchillo, nunca mejor dicho, y consigue que te destroces. Entonces, si tenéis ganas de ir a ver esta película tenéis que saber que saldréis del cine muy mal, destrozados, con mal cuerpo, no sé, horrible. Y supongo que de ahí vienen muchas de las malas críticas a esta película porque el mensaje es pesimista, horrible, en cierto modo inmoral, según lo que la sociedad actual reclama. Sí, es una película para provocar, para que pienses, para que le des vueltas, para que la digieras a tu manera, pero te deja el cuerpo destrozado. Salí agotada de todos los mensajes y todo lo que quiere transmitir esta película y muy traumatizada porque este hombre, de verdad, no sé si está recibiendo ayuda, pero es preocupante lo que tiene en la cabeza. Pero, he aquí la cuestión, no deja de ser una película buenísima, porque está tan bien hecha, tan bien rodada y tan bien contada que es espectacular. Se disfruta, pero a la vez, bueno, tiene esa contradicción de que es desagradable a más no poder. Seguramente una película para verla una vez porque dos ya sería tortura. En el sentido técnico de la obra es magnífica. Por lo tanto, para mí, La Casa de Jack es un 8 por todo su contenido, por su realización, por esa actuación de Matt Dillon, que es muy difícil. Por crear una historia tan compleja y con tantos rincones para perderse, creo que es una película para analizar técnicamente, pero si no estás preparado para pasar un mal rato, es mejor que la dejes a un lado. Si la habéis visto, me encantará saber qué pensáis de ella, porque ya os digo que es un cine muy especial. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Gracias!